¿Qué es la Convención de la Convención de Desaparición de Forza de Personas? No los argentinos y el mundo y la religiosidad. Siempre estuvimos con mucha expectativa y mucha necesidad de llegar a esta instancia para poder conocer la verdad de qué es lo que sucedió con Monseñor Angelelli. Por lo tanto, no solamente es responsabilidad poder venir, coayudar y también prestar todo el auxilio necesario a la justicia para lo que desde la Secretaría de Derechos Humanos estamos trabajando, sino que, bueno, siempre es un gusto venir a La Rioja, siempre es un gusto poder encontrarse con los amigos como con el doctor Bordón, que estamos aquí el Secretario de Derechos Humanos, y bueno, al mismo tiempo venir a dar el apoyo. Me he enterado que ha sido amenazado el doctor Illani, el fiscal, y por supuesto nuestra colaboración, nuestro apoyo hacia quienes siguen propiciando este tipo de amedrentamiento. Les decimos que, bueno, que ya ha pasado mucho tiempo, que los derechos humanos, los juicios son políticas de Estado, que la justicia va a avanzar, que la sociedad argentina ha superado esos miedos de otros tiempos en los cuales la impunidad los abrazaba, y que en estos tiempos, por supuesto, la democracia, las nuevas generaciones no van a tolerarlo, y bueno, por supuesto, nuestra solidaridad y nuestro compromiso para que se esclarezca, se identifique y se aplique toda la severidad de la ley para con estos cobardes que no hacen más que tratar de garantizarse su impunidad, su silencio, o en su caso garantizar la de otro, que sería peor aún, ¿no? ¿Este caso de Angelel es emblemático? ¿Cómo lo ven ustedes a nivel? Sí, 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 por supuesto, muy emblemático, es un caso que ha tardado muchísimos años, y más que todo por la complejidad que tiene el caso, la vez pasada vinimos también a acompañar y a observar los resultados de lo que fue el juicio por también los curas Muri y Longuevile, que el resultado fue favorable hacia la petición de las víctimas, un juicio que también estaba ligado al del monseñor Angeleli y al del asesinato de todos estos religiosos que sin duda alguna el pueblo riojano no solamente les va a agradecer y les va a rezar toda la vida, sino que la sociedad en general los va a recordar como quienes lucharon por una sociedad mejor, una sociedad más justa y que el marco político, el marco jurídico de un Estado terrorista llevó a que varios de ellos hoy no estén con nosotros.